Muy buenas mis hausitos y hausitas, estamos en un nuevo vídeo de urbes, de sitios abandonados estamos en una casa misteriosa, aparentemente de un pintor, de una persona que se dedicaba a el arte hacía también, por lo que he visto, figuras en yeso así que nada, vamos a explorarla juntos, solo he visto la entrada y estoy con David que está por ahí y Tamara que está también por ahí es una chica que hemos conocido hace poco, nos ha dejado un foco así que voy a darme prisa para devolvérselo voy a grabar en primera persona como últimamente viene siendo en el canal así que espero hacerlo lo mejor posible vale, lo primero que vemos aquí al entrar es un tocadiscos de vinilo antiquísimo un televisor y ya empiezan a verse muestras del arte que hacía este hombre vale, y encima de estas esculturas que estáis viendo aquí o trozos de yeso, no sé cómo se denomina esto tenemos un cuadro de este hombre vale, vale, vale y a la derecha aquí tiene otro cuadro, parece Don Quijote en una biblioteca leyendo y ahí hay unas catedrales que tienen un cuadro de este hombre y también retratada ¡ayla! que mal rollo de cuadro, es así religioso pero me da mal rollete la lámpara sí me gusta porque tiene como partituras musicales o algo por el estilo bastante antiguo y es interesante y mirad lo que hay por aquí el piano que parece que funciona bastante bien por arriba no sé qué hacen, creo que están tocando otros instrumentos que debe de haber porque se oyen en cámara pero yo no sé lo que hay así que lo veremos y lo descubriremos juntos mirad esto que tiene aquí más esculturas parece Julio César o yo no sé qué pipa más rara, mirad qué pipa tiene una pipa como de fumar pero súper extraña, yo nunca había visto algo así mirad acercándonos a la música que no sé qué hacen por ahí yo creo que es David subimos a un segundo piso y ahí está chichiteando ¿qué pasó, Davison? ¿qué pasó? familia somos familia por cierto, había pieles de animales colgadas en las escaleras bueno, una de oveja yo creo que era y mirad este bargueño, qué bonito es es un mueble que se llama bargueño a este tipo de muebles, no sé si lo sabíais entonces se abre y mirad cómo es Tamara ¿qué? ¿me habías cargado el foco? ¿qué? ¿me habías cargado el foco? ¿se apagó? sí pues no sé a ver si es que le haya movido la ruleta o algo tío, qué miedo si lo había cargado pues se ha vaciado de golpe o algo pues igual sí bueno, la verdad es que en casa yo lo tuve encendido jejeje parece que es un fantasma que te lo ha vaciado en tu coche tiene para cargar o sea, el enchufe de cargar pues luego lo vamos cargando un rato vale, pues se nos apagó la luz justo enseñándoos esto no me digáis por qué supongo que porque no estaba cargado, claro y bueno, estos muebles son carísimos, la verdad David, ¿cuánto calculas que puede valer este? no, no es de los baratos que cada mil euros mil euros mil eurillos ahora no, bueno está bien ahora mismo wow, y está aquí parte del estudio de pintura seguramente este fue el último retrato que pudo hacer aquí hay una habitación extraña con retratos de mujeres también vale, y aquí hay muchos cuadros del artista y otros instrumentos mirad ay, familia pido disculpas de antemano porque en este vídeo apenas he podido hablar o se escucha mucho ruido de fondo pero he de decir que no es culpa mía yo estoy intentando hacerlo lo mejor posible pero es que hay más personas y están hablando y eso entonces pues me despisto mucho o pienso que no se va a escuchar bien y me distraigo así que nada, pediros disculpas hola, mirad que decadente está esta máquina de escribir tiene todo, todo, todo de moja wow hola y aquí está todo lleno de cuadros qué chulo están aquí todos los atriles aquí ponía el cuadro del hombre costaba mucho que se mantuviera ahí porque estaba estaba roto pero seguramente aquí se ponía a pintar y ahora está como acumulado todo de cosas y trastos pero seguramente hace tiempo se ponía aquí a pintar observaba por la ventana mientras se ponía a dibujar estos cuadros que vamos a intentar ir viéndolos poco a poco lo que pasa es que solo tengo una mano en una tengo el flash en otra la cámara y no es fácil es más complicado de lo que parece están como muy montados unos encima de otros y pesan mucho pido perdón porque sé que este vídeo ha quedado un poquito raro en plan que no se ve bien los cuadros y que apenas hablo pero pido disculpas de verdad ya sabéis que yo soy bastante profesional pero bueno mal día lo tiene cualquiera y 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 bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nos vemos el lunes que viene